Nuevo Sol, Jefe La Administración Municipal 2013-2015, que encabeza nuestro amigo, el ciudadano José Refugio Amaro Luna, el avance y el progreso de todas las instituciones de educación de todos los niveles. Y más aún, hablando de infraestructura, pues en los planteles conviven a diario nuestros hijos y de esta forma se entiende que al querer lo mejor para ellos, se requiere también atender a las necesidades básicas de cada escuela. Ahora, tomando en cuenta este objetivo, esta Administración ha hecho muchas veces hasta lo imposible por hacer en tiempo y forma las gestiones correspondientes en las diferentes áreas y esferas de gobierno. No se muestra de que las manifestaciones logren que se lleven a cabo los proyectos, sino todo lo contrario, generan conflictos sociales y esto repercute en el entorpecimiento de las gestiones, pues a un pueblo conflictivo siempre le es más difícil que las autoridades competentes pongan especial atención en él. Gracias, jóvenes, 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 estudiantes de esta escuela telesecundaria, enhorabuena que esta obra sea de provecho para todos ustedes y aprovechen de la mejor manera este recurso tan importante que se está ejerciendo en esta comunidad. Aprovechen el tiempo que pasan en esta institución de la mejor manera. Aprovechen el estudio que sus padres les dan con tanto esfuerzo y sacrificio. Le damos las gracias al señor Refugio Amaro Luna por la intervención de la construcción de esta techumbre. Y a los padres que el día de hoy asistieron a esta escuela por ser testigos del inicio de dicha obra. Gracias, señores padres de familia, las personas que forman el gabinete del ayuntamiento y a todo el personal docente. Gracias. A los compañeros de la administración que hagamos el mayor esfuerzo para poder ejecutar esta obra y lo estamos haciendo. Es una cubierta que va a abarcar 400 metros cuadrados, el área, más o menos la superficie que estamos en este momento ocupando. No es una cancha de medidas reglamentarias, sí lo aclaro. Desafortunadamente los edificios están muy pegados, tenemos algunas instalaciones ahí como la cisterna que no nos permiten ampliar más. Pero vamos a tratar de proporcionar las cosas para que queden a salvo las columnas, de que los muchachos no se golpeen. Van a ser 10 columnas, 5 del lado izquierdo, 5 del lado derecho, ya están trazadas como ustedes lo pueden ver en el piso. El día de ayer se procedió a cortar, están ya listas las maquinaria para demoler. Y vamos a tener una techumbre de dos aguas, que el compromiso es entregarle el día de la clausura, maestra. El presidente me pide que de manera personal le comentemos que el día 15 la clausura se va a hacer a cubierto en esta escuela.